A eso a las 2 y media de la tarde, el domingo cuando se estaba realizando el cierre de playa por la restricción de horario, un masculino ingresó a un lugar peligroso donde se formó una corriente de retorno. Los guardavidas de Costa Ballena Life's Guards, Álvaro Cedeño y Vinicio Montoya le indicaron en cuatro ocasiones con el silbato y con señas que no ingresara. Pero aún así continuó y la corriente lo llevó a un lugar más profundo donde no pudo ingresar a la playa bajo sus propios medios. Todo esto sucedió en pocos segundos y los guardavidas ya se dirigían al lugar del incidente. Afirman que no fue un rescate muy complicado, pero la idea es que las personas vean exactamente cómo se hace un rescate y puedan observar lo que se vive en estos momentos de adrenalina. ¡Gracias!